Un momentito, vamos a cambiar de tercio, que me voy a referir a lo de los funcionarios andaluces que siguen su particular guerra, en este caso contra el gobierno de la Junta de Andalucía que preside José Antonio Griñan, a propósito del decretazo, lo que ellos han llamado el decretazo para convertir a 35.000 trabajadores de empresas públicas andaluzas, contratados de forma anómalo, por decirlo, en fin, de una forma fina. Enchufados. Exactamente. Enchufados. Enchufados, contratados a dedo, porque son del carnet del partido, del sindicato y del otro y del otro y el de la moto, a esto los quiere colocar como funcionarios públicos, o sea, los quiere situar dentro de la función pública andaluces como si hubieran pasado una oposición. Y los que sí pasaron una oposición y tienen su puesto de funcionarios porque trabajaron y estudiaron para ello y tuvieron que pasar un tribunal opositor, han dicho hasta que hemos llegado. Y ellos han presentado una denuncia ante el Supremo, una querella, perdón, que ha sido admitida hoy ya por el Supremo, por presunta prevaricación de la Junta de Andalucía. Y es muy importante este paso que se ha dado a propósito de la querella presentada por el sindicato andaluz de funcionarios dependientes de la Junta de Andalucía. A mí me parece muy interesante este tema. Nosotros lo estamos siguiendo de una forma muy pormenorizada y con mucho interés porque creemos que no se puede consentir. Antonio, está pasando también aquí en Madrid, en Alcorcón, en un pueblo que está aquí al lado, en donde también quieren transformar los que han metido a dedo los políticos en funcionarios. Y hay que reivindicar a la función pública. La función pública es muy importante. Lo único que la demasía de funcionarios, como consecuencia de los agregados, hace que parezca que la función pública está en deterioro. Pero no es así. El funcionario público que hagan a unas oposiciones es un buen funcionario. Lo que no puede hacerse es transformarse a los que no han pasado la prueba subjetiva en funcionarios. Por lo tanto, tiene toda la razón del mundo y hay que evitarlo porque es un fraude absolutamente a los que tienen la carrera y están ahora desprestigiados como por culpa de los que vienen a dedo. Lo que pasa, y estando de acuerdo en lo que acabas de decir, no es que se haya producido un incremento brutal de funcionarios. Es que hay que distinguir dos conceptos que no son exactamente lo mismo. Una cosa es un funcionario que ha obtenido su plaza por un concurso de méritos, hincando el codo, y otra cosa es un empleado público. Y un empleado público se rige por criterios completamente distintos. Establezcamos la diferencia porque unos han pasado por una oposición, han tenido que dar pruebas de su capacidad profesional y los otros han entrado a dedo. Ahora, fíjate, de todo esto yo saco una buena conclusión. Yo creo que la Junta de Andalucía ya tiene el temor a que va a perder las próximas elecciones y está colocando a los pan y aguados. Hombre, está proporcionando pan y agua a los principados para el cambio político. ¿Sabéis las ayudas que recibió? Cuenta este sindicato, que hoy se ha conocido también a través de la Cámara de Cuentas. ¿Sabéis las ayudas que recibió las empresas públicas, ahora llamadas agencias, las cientos de empresas públicas que tiene Andalucía? Empresas públicas que la Junta creó para colocar a estos pan y aguados, a estos 35.000. Pues recibió nada menos en 2009 que 4.000 millones de euros de subvención para que sobrevivieran. 4.000 millones de euros y se está congelando el sueldo de los funcionarios. Antonio, Antonio, perdón. Perdón, rebajando el sueldo de los funcionarios de oposiciones de carrera y congelando las pensiones y no hay dinero para el cheque de bebés, etcétera, etcétera. Pero sí, 4.000 millones de euros, nada menos. Están haciendo... Para esas empresas públicas, fracasadas todas, claro. Están haciendo una... Empresas públicas que no tienen ninguna rentabilidad. Una ordinariedad tremenda. Vamos a ver, todos sabemos ya que el modelo de administración de España es un fracaso. Lo sabemos ya, es insostenible. El modelo. Y nos lo está diciendo Europa, el modelo absolutamente. Lo que dice, que nunca ha puesto 80 céntimos. Perdona, perdona, el peregrino. El café, el peregrino. Y si no, que me lo desmiente. El barrio... Ha subido ahora, pero... No, no, el peregrino en el frente de San Marcos. Bueno, vale. A ver, si usted está viendo los detenidos y conoce el bar, el peregrino, dígame si hace... Ahora habrá subido a 90 céntimos. Hace dos años era... Cuando subió el euro. Cuando subió el euro. Cuando se instaló el euro. Es que Zapatero cuando le preguntaron por el café, lo tenemos ahí. Eso fue el año pasado. No, no, Zapatero. Eso ha sido hace dos años. No, pero él ha dicho que ha sido un... A Zapatero le preguntaron... Tengo una pregunta para usted. Que fue exactamente hace cuatro años. A empezar no te enteras. Fue en el Congreso de los Diputados. No, señor. Tengo una pregunta para usted. Se equivocan. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momento, Raimundo. Aquí jugamos siempre con el testimonio y con la hemeroteca o la biblioteca. Mira, mira. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Se ha visto contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No. Eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Depende. 80 céntimos. Sí. Que era un programa de... Insistió aquí porque es verdad que tenía 80 céntimos. Oye. Y valía 80 céntimos. En ese momento y que se diga... Bueno, bueno. Valía 80 céntimos en el peregrino. En el café, el peregrino enfrente de San Marcos. Antonio, ha habido un mensaje que dice hablar del acoso a Barcárcel. Debiéramos de hablar o algo otro día. No, no, pero... Del acoso a que está sometido el presidente de Murcia a Barcárcel. Hay muchos... Que no hay derecho a que se... No, pero bueno. Seguimos con los funcionarios. La insostenibilidad de la administración española. Rápidamente, que tenemos que ir a la policía, por favor. No va a quedar más remedio que adelgazarla de todas las maneras y reestructurarla. Sin duda. Todas las trampas que se están haciendo ahora de intentar enganchar y dejar enganchar van a tener carácter retroactivo porque va a haber que depurar y dejar una administración en la que solo se queden aquellos funcionarios que adquirieron el puesto por oposición y todos los demás los haya puesto el partido que los haya puesto se van a tener que ir a la calle. Porque el criterio va a ser ese. Y entonces que el presidente de Andalucía, el presidente que quiera, en sociedades públicas, para públicas, fundaciones, del partido que quiera, a todo el que está enchufando, lo siento mucho, porque va a haberlos que desenchufar, porque no queda más remedio. Y el único criterio objetivo que se puede plantear es, oiga, ¿usted hizo un examen de oposición o no? Sí, se queda. Lo que ha hecho Gran Bretaña ha dicho, todos los que se vayan jubilando, pero que son funcionarios de carrera, pues son puestos que a lo mejor no podemos cubrir en los próximos cuatro años. Pero aparte de eso, no son los funcionarios que se jubilen, son los de carrera, pero todos los que están ahí. Pero los que son pariguados colocados a ello. Esos no son funcionarios. Pero Román, para eso hay que redistribuir las competencias. Ah, porque no se puede que haya competencias repartidas en tres administraciones. La central, la autonómica y la local. Eso es un disparate. Pero si están las competencias multiplicadas dentro de la propia autonomía, en el sentido de que existen organismos públicos con funcionarios de carrera que se ocupan de determinada tarea, pero hay tres empresas públicas creadas que sustituyen la tarea de la administración desde una supuesta empresa pública. Vamos a la policía, volvemos enseguida. A ver si nos acaba lo del café del peregrino que dice Ray Bundo. Hasta ahora mismo.